Mercedes-Benz A200, modelo 2016, facelift, tiene un motor 1600 turbo de 154 caballos la diferencia con la anterior versión son, algunas de las diferencias son los rines luces LED, high performance, doble tubo escape de hecho pues tiene el vehículo, tiene estas memorias en las sillas y silletería eléctrica sensor de luces, crucero y limitador de velocidad, computador de a bordo, levas en el timón varios modos de manejo, función eco, cámara de 180 grados recuerden que mi nombre es Juan Sánchez Ambeo, ya jefe de la sala virtual de Calla Británica